En los últimos dos meses, decenas de familias en el municipio de Tuxtepec han enlutado. Las causas han sido diversas, la principal fue el COVID, y lo que ha provocado que hasta el mes de junio la Jefatura de Panteones reporte 402 decesos, cifra muy alta en comparación con las presentadas en el 2019. En entrevista, el regidor de Servicios Municipales, José Humberto Villamila Samar, dio a conocer que de enero a diciembre de 2019 se registraron 595 muertes en el municipio, en promedio unas 50 al mes, siendo en el mes de mayo que se presentaron 64, de las cuales 11 fueron por homicidios. Sin embargo, lo preocupante es que en lo que va de este 2020 se han registrado 402 muertes, lo que representa cerca de un 70% del total que se registró el año pasado, y estas cifras son hasta el mes de junio, faltando aún medio año para que termine este 2020. Por mes, en enero sumaron 64 muertes, en febrero 50, la misma cantidad fue en el mes de marzo. En abril se registraron 44 decesos y se duplicaron en el mes de mayo debido a que se registraron 90, y en junio el mes cerró con 94, aumentando en los últimos dos meses un 50% en comparación con los primeros meses de este 2020. El incremento en los últimos meses ha sido causa del COVID, ya que en abril se registró una defunción, y a finales de mayo la cifra aumentó, siendo a mediados de junio en donde se registraron hasta 5 defunciones por día, sumando desde abril a la fecha 95 decesos por COVID en el municipio de Tuxtepec, más 16 que se tienen registrados por neumonía. Este número de decesos en el municipio podría incrementarse en caso de que no se sigan las recomendaciones principales, y sobre todo proteger a los más vulnerables. Con edición de IEFET Carrillo, informó Dora Timoteo.